Le ha gustado tanto al señor Santiago el peculiar ritmo del paso, que ya lo ha copiado para su cofradía, eso sí, en ocasiones, como buen carnavalero gaditano, le ha salido un ritmo chirigotero. Ay, 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 con dolor, vas a perder el sillón, con dolor, en el sentante, vas a perder el sillón. Música 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 Música